Música Mi nombre es Antonio Contreras Yo nací en la zona cordillerana de la región de la Araucanía Mis padres cantores campesinos Mi madre cantora más tradicional Y guitarra en afinaciones transpuestas Que es la característica de la guitarra campesina Y mi padre avanzador de caballo y jinete en carrera de la chilena Guitarronero, cantor de guitarra transpuesta Él es oriento de Coyipulli Radicado acá en la comuna de San Nicolás Va a ser el encargado esta noche de sacar la cara con nuestra comuna El Toretto Contreras Señores, ya tome asiento Señores, ya tome asiento Y mi voz está controlada Y apipallo en San Nicolás Tocando aquí mi instrumento Soy Alfonso Soy Alfonso, me presento y hago a la poesía Una mujer lo tenía todo cubierto de pelo Se lo provee y era bueno a la hora del mediodía Soy fallador campesino Soy fallador campesino Sembrador de amor y paz Hoy día en San Nicolás Saluda el Cristo y el niño Ando en un largo camino Una larga travesía Pero aquí siento alegría Dándole luz a la idea Un saludo a la platea Y otro para la galería Muy buenas noches Muy buenas noches señores Muy buenas noches señores Y damas que escucharán Hoy hermoso catalán Omenaje a los cultores A ellos son mejores Por ganarte el hambre Vamos a ver pues chiquillos A ver quién da más valor Porque llegó el tomador Quiero para estos podrillos A todos saludar quiero A todos saludar quiero Con mi canto que es bonito No tendrán aspecto Ni timograma cualquier temero Es así como pareciero Y mi estampa se termiza Vayan pensando Mientras voy improvisando Y el porco vengo arrastrando Y es que alguno me lo pisa A quien encuentra avance ¿Qué le parece muchacho? Si tiramos los relances Oiga amigo catalán Tenga usted mucho cuidado Yo soy potro Y no me amansan Ni tres con tranca a mi lado Yo también voy a opinar Y de paso lo revelo Sépalo bien catalán Que nadie me monta el pelo Daréis opiniones Caigo navaja barbara Para soltar estos barbones Navaja para los barbones Dijo el tonito con usted Tengo un fetal de primera Mira para avanzar estos pollones Oiga Torito contrera Con usted yo no me engoncho Tengo la bata bien grande Para pisarle su concho Para pisarle su concho Y la cosa es una sola Si tiene la cola larga Le voy a pisar la cola No es la cola la más larga Amigo lo que yo tengo Tengo una cosa mejor Y con ella lo que tengo No se me venga a agrandar No se me venga a agrandar Aquí le aplico la ley A usted lo caparon ayer Y lo dejaron Y lo dejaron Y lo dejaron para hueito Oiga Es un hito contrera Por lo que a mí me han contado No tiene la cola grande Porque ya se la han cortado Amigo Y si le vino La respuesta es muy sencilla Si quiere salir de duda Disfrázese de la quilla El disfrazarse lo creo Le faltaría el legumbre Y no se vería bien Porque tiene poca jugre Lo que opinó el Torito Sin duda que a mí me escarba Y me desfrazo de chiquilla Me haría feo de barba Nunca se case con duda Por más bonita que sea Que en el antiguo marido Alguna maña le queda Si hay una lunita triste Que no tenga ni una duda Que venga con del Torito Si quiere que la sacuda No fuimos Mujeres corazón La idea por lo menos no sería Le contemplo su mirada Le contemplo su mirada Y tanto me gusta a mí Es por eso desde aquí Le cantaré una tonada Niña preciosa y amada Voy a invitarla a la once Con usted estaré Entonces Porque es todo mi tesoro Tiene espíritu de oro Mujer corazón de bronce Venimos de Punta Arena Al compás de mi corvaje Al compás de mi corvaje Saco este verso que vino Por un largo camino Ellos hicieron el viaje Vaya mi eterno homenaje Que me sale de las venas Y lo admiro en forma plena Y esto me sale de adentro A disfrutar del encuentro Venimos de Punta Arena Voy a entregar mi batiz Voy a entregar mi batiz Para darle un buen alivio Porque el que importan los niños Hace grande al país Le improvisaré en un tris Con este verso sanas Porque ahora fui capaz De ver como aquí se centra Y vi que linda se encuentra La clase San Nicolás La lucha es la realidad La lucha es la realidad Llamar toda la atención Pues quieren educación Gratis y de calidad Es la luz de la verdad Que se conoce al instante Hay que echarle pa' delante Por la injusticia social Por eso es que es especial El par y los estudiantes Con el palco de las niñas Quizá moriría un pisteño Porque me pone mis sueños Y así era por las niñas Quiero que nadie Quiero que nadie Estiñara a tomar más los convocos Mientras he gritado un poco Que aquí para siempre Que aquí para siempre Quiero que nadie Juntito con las mujeres En mí no me tiene loco Seguro que nadie Seguro que es muy fiel Seguro porque es muy fiel Pero si se queda tú Le dicen todo por bueno O porque tiene dos cachos Se equivocó que es muy bueno Se equivocó que es muy bueno Soy un poquito al amor Tengo 60 batidas Y soy bien leal con cola Torito yo le pregunto Torito yo le pregunto ¿Cuándo usted que se cree en ti? Dígame qué va a pensar cuando usted llegue a tu él Eso me va a suceder Eso me va a suceder Por razones bien sencillas Según usted está esperando a comer las criadillas Secreto rocas piso Secreto rocas piso Y aquí le preguntaré Diga si en voz de jugo te lo tiene Paquillas con volante Si bien son arte excitante Si bien son arte excitante Van quedando en el pasado Las batillas que yo tengo Las tengo auto pegado Y quedemos con usted al Torito Guadalajara y al Pichinemiro Neste Cuartapuntos Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos En honor a esta gente Con lealtad y de frente Con lealtad y de frente ya que nada cumplimos Con lealtad y de frente ya que nada cumplimos Años que juntos estuvimos Con lealtad y de frente ya que nada cumplimos Por allá pude contarlo Y ahora van a apreciarlo Al compadre nuevo trigo Amigo Pichinemino Es un placer enfrentarlo Es un placer enfrentarlo Un saludo le agradezco Un saludo le agradezco Un saludo le agradezco Hoy aquí en San Nicolás Por su saludo de paz Mi canto no cortalezco En la playa siempre crezco Eso es claro viviente Con mi canto consecuente Ya que estamos dos juntos Hagamos un contrapunto Para que vive la gente Tomo muy bien el sentido Tomo muy bien el sentido Siempre eso suele agradar Pero voy a comprobar Si es que es verdad que ha crecido No me verá confundido Debe poner su valor Se ha conseguido el honor Pero le agrego además Se va con San Nicolás Ahora hay un payador Se lo aclaro improvisado Se lo aclaro improvisado Lo que por mi mente pasa No se haga tiempo en la casa Por tu persona ha llegado El torito por donde ande Mi poesía se expande Para mostrar mis agallas Y en el arte de la playa Soy más grande que los andes Bien que los andes se vejan Bien que los andes se vejan Bien que los andes se vejan Y en el arte de la playa Y en el arte de la playa Y en el arte de la playa Aunque un buen fallador sea, no me pondrá el pie y sin nada. Son más cortantes mis rimas que un polvo en una pelea. Quiero demostrar mi casa, quiero demostrar mi casa en la rima improvisada. Pues su alfombra está manchada, orgullo y de su rima pasa. Su poesía es escasa y me surge el imprevisto. A mí nunca se me ha visto y en decirlo no me muero. Para acabar este toro, tengo mi muchillodito. Eso no ha de merecer, eso no ha de merecer. Por razones muy sencillas, no atenderá las batillas como yo lo puedo hacer. Porque tengo ese placer y hasta la inquietud lo abraza. Y como en dudas lo pasas, le sugiero compañero. Que mejor me lleven perros para arreglarme la raza. Tengo un poroto alto, una linda pachuca. Para las viejas pitucas yo soy, comida de rotos. Y arma un alboroto porque consideran feo. Que me toque el cebo y que se me afloque el aire. Y como dijo mi padre, tanto voy a por un pez. Para venir con el pez. Un brindo dice un cicatero apretado para comer. Yo no tengo ni mujer gastar ni gata, no quiero. Como ambiciona el dinero de memoria, fuego al loto. Me alimento con porotos que son más baratos creos. Y jamás me tiro un pedo para no gastar mis fotos, ¿sabes? Para cambiar el tema. Brindo por la sillaneja mujer hermosa y sencilla que sentada en una silla desenverada a madejas. De las canciones más viejas, de culturas, naturales, guitarras primaverales servían a tus razones. Por eso es que tus canciones violetas son inmortales. Voy a brindar por las flores, la camella, la ilusión. Por la flor de la pasión de los altares mayores. Las rosas de mis amores, por la blanca, la rosada. Por la roja engalanada que brinda tanto placer. Y brindo por la mujer que es la flor más perfumada. судema navio. Echazaine 조� Ay 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 ay. El bar fortusion revisa a mi paia. Ay 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 que velayas que zarandeo. Ay, 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 sale la famosa chica, ay, ay, ay Ay, 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 empezaron las pelinas, ay, ay, ay A mí me gusta mucho y eso me encanta Porque vivo argentino, pero guaguita, ay, ay, ay Porque vivo argentino, pero guaguita, ay, ay, ay Yo no me invito a ti, después me callo Pa' tomar una chica, yo con dos brazos, ay, ay, ay Yo tomo en una gorra, chica con gorra Ay, 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 se marchó el sol verano Ay, 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 cari invierno, violento, ay, ay, ay Ay, 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 cari invierno, violento, ay, ay, ay Ay, 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 con sus regalos fuertes Ay, 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 con la fuerza de su viento, ay, ay, ay Ay, 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 se marchó el sol verano, ay, ay, ay Mi hijo que viene lluvia, viene anunciando Ay, 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 ay Una banda que se vuelve a cantando, ay, ay, ay Que va cantando, ay, 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 ay Que a tu no duele mucho, pero no vea, ay, ay, ay Yo cameo la lluvia, con una lluvia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.